Hoy vamos a hacer un postre. Unos melocotones a la plancha. Aprovechando que estamos en temporada de melocotones, mirad que melocotón más estupendo que tenemos. Estos son de Calanda. ¿Con qué los vamos a acompañar? Vamos a hacer una reducción de Pedro Ximénez. Este vino andaluz dulce. Y lo vamos a acompañar con una crema de mascarpone. Una crema de mascarpone fácil, porque podemos hacerla con nata montada o con yogur griego. Yo en este caso voy a utilizar yogur griego. El mascarpone, que es un queso italiano, el que se utiliza normalmente para hacer el tiramisú. Y el yogur griego. Le añadiremos también un poquito de azúcar. Y los melocotones a la plancha los haremos con un poquito de azúcar moreno y con mantequilla. En primer lugar los lavaremos. No los vamos a pelar, porque con eso evitaremos que se nos deshaga en la plancha. Y los vamos a partir por la mitad. Le quitaremos el hueso y en el hueco que deje el hueso será donde pondremos la crema. Si el hueso no sale fácilmente, pues nada. Una puntilla nos ayudamos. Es importante que el melocotón esté en su punto. A mi me gustan maduros, pero duritos. No me gustan que estén muy pasados. Pero bueno, esto depende de cada uno. Simplemente azúcar moreno y mantequilla. La mantequilla con un poquito que la tengamos fuera de la nevera ya se queda a punto comada y se puede remover fácilmente. Con esto pintaremos la plancha y pondremos el melocotón encima y se irán haciendo. El melocotón nada, 5 o 10 minutos. La idea es que quede caliente, hecho por fuera, pero que conserve la textura así un poquito. Reservamos nuestros melocotones y vamos a preparar la reducción. El Pedro Ximénez y una cucharada de azúcar normal. Y dejamos a fuego medio reducir. Para la crema de mascarpone, queso mascarpone, medio yogur griego y azúcar al gusto. Podéis echar azúcar glas o azúcar normal. Yo voy a probarlo. Un poquito más de azúcar. Bueno, ya está. A mí me gusta así. Una textura de crema muy espesa. Vamos a pasarlo al bol y a la nevera. Después os dejaré una receta que es un clásico en casa. La receta favorita de mi hijo. Y son fresas con mascarpone para morirse. La receta favorita de mi hijo. ¡Gracias! 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 ¿Veis cómo ha reducido? Está mucho más espeso mirad qué cremosidad Seguiría reduciendo si lo dejaréis más tiempo, pero yo así con esta textura ya me vale Vamos a emplatar Vamos a hacer una ración Ponemos el melocotón Tenemos la crema de mazarpone que le hemos puesto en una manga pastelera Esto es una manga pastelera de un solo uso, pero podéis utilizar una bolsa de plástico perfectamente Mejor vamos a hacer otra cosa Mejor vamos a hacer otra cosa Yo creo que sí me gusta más Y le ponemos las hojas pequeñitas de mento y herbabuena Aquí tenéis el melocotón a la plancha con crema de mazarpone y reducción de Pedro Ximénez que estará de lujo os dejo con más recetas entre ellas las fresas con mascarpone que está guau vais a alucinar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!